¡Soy lo mejor! ¡Soy esa camionera se llame con un cabezote! ¡Vamos a muchas mujeres! ¡Vamos a muchas mujeres! ¡Y una mujer paquerosa! ¡Ayer se montó Mariela! ¡Ayer me dijo Mariela! ¡Que la llamara para Villanoarte! ¡Hasta hace pronto me dijo! ¡Hasta hace pronto me dijo! ¡Dios mío, qué cabezas de viajar! ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¡Y yo le dije a Teresa! ¡Y yo le dije a Teresa! ¡Entonces que es lo que desea! ¡Si usted la encuentro muy grande! ¡Si usted la encuentro muy grande! ¡Pues seguido usted se me ha pecado! ¡Teresa me contestó! ¡Teresa me contestó! Se equivoca yo aquí me quedo Oye viejo De aquí no me baja nadie De aquí no me baja nadie De este cabezote tan bueno Si te gusta no te esperas Oye como suena mi bocina Oye Oye como suena mi bocina Oye 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 Para los musicólogos Oye como suena mi bocina Otra vez meña Oye Oye Y yo le dije a Teresa Y yo le dije a Teresa Señorita como usted diga Si usted no se quiere enviar Si usted no se quiere enviar Pues te quede hacia arriba Ponte el cinturón Para que tu goce Para que disfrute De mi cabezote Ponte el cinturón Para que tu goce Para que disfrute De mi cabezote Y bocina Y bocina arriba Y bocina abajo Con mi cabezote No pasa trabajo Y bocina arriba Y bocina abajo Con mi cabezote No pasa trabajo Con mi cabezote No pasa trabajo Con mi cabezote No pasa trabajo ¡Aguien, aguien, 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 aguien!